Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos unimos con el corazón y con gran alegría para rezar juntos el Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, pidamos perdón por nuestros pecados, reconociendo que hemos fallado y que necesitamos de la misericordia de nuestro Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora, profecemos con gran alegría a nuestro credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Las intenciones que ofrecemos en este Santo Rosario. Por la Santa Madre Iglesia y sus ministros. El Papa Francisco, Cardenales, Obispos, Sacerdotes, Diáconos, Comunidades Religiosas. Por las familias, el amor del hombre y la mujer, que se unen en santo matrimonio y que son fundamento de la sociedad. Por los gobernantes, para que sepan dirigir a las naciones. Con dignidad, respeto, ayuda y servicio a sus hermanos. Oremos por los que están enfermos, tanto espiritual como físicamente. Postrados en una cama o en un hospital. Para que el Señor los pueda sanar y podamos ver el milagro de la vida. Que lo imposible se hace posible. Para que el Señor pueda hacer milagro de vida en esos hermanos nuestros. Por los que están en las cárceles. Por los jóvenes que se han perdido por la drogadicción. Por una vida libertina. Llena de cadenas, vicios. Que destruyen al ser humano. Sepamos cuidar nuestros recursos naturales. Que son para ayuda nuestra. Por la paz del mundo. Ya no más guerra. Destrucción. Que sepamos ser hermanos. Caminando juntos en el regalo de la fe. Para que así veamos la gloria de Dios. Los misterios que vamos a contemplar en el día de hoy. Son los misterios de gloria. Primer misterio de gloria. La triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María. Tú eres llena de gracia. De amor y misericordia. En la vida y la muerte. Ampara a la madre nuestra. Oh mi buen Jesús. Perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego al infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a las más necesitadas. De vuestra infinita misericordia. Amén. Segundo misterio de gloria. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios se sale María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se sale María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios se salve María. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, tú eres llena de gracia, de amor y misericordia. En la vida y la muerte, ampara a la Madre Nuestra. Oh mi buen Jesús. Perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego al infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a las más necesitadas. De vuestra infinita misericordia. Amén. Tercer misterio de gloria. La venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, tú eres llena de gracia, de amor y misericordia. En la vida y la muerte, ampara a la Madre Nuestra. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego al infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de vuestra infinita misericordia. Amén. Cuarto misterio de gloria. La asunción de la Virgen María al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios es Sable María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Sable María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Sable María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Sable María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Sable María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Sable María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Sable María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Sable María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Sable María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, tú eres llena de gracia, de amor y misericordia. En la vida y la muerte, ampara a la Madre Nuestra. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego al infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De vuestra infinita misericordia, amén. Quinto misterio de gloria. La coronación de la Virgen María, como reina universal de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios se salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios se salve María, llena eres de gracia. Dios se salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios se salve María, llena eres de gracia. Dios se salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios se salve María, llena eres de gracia. Dios se salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios se salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Él se salve María, llena eres de gracia. Dios se salve María, llena eres de gracia. De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena el de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena el de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Virgen María, tú eres llena de gracia De amor y misericordia En la vida y la muerte, ampara a la Madre Nuestra Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego al infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De vuestra infinita misericordia Amén Ofrecemos este Padre Nuestro y tres San Marías Y un gloria por la Santa Madre Iglesia El Papa Francisco Los Cardenales, Obispos, Sacerdotes Diáconos, comunidades religiosas A través de un carisma que ha suscitado a su fundador Para llevar esta obra de evangelización Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Esta salve la ofrecemos Por nuestra vida Nuestra historia Por la conversión del mundo entero Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida de dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijo de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Ahora preparemos nuestro corazón Para recibir esta bendición El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Inclina la cabeza Para recibir la bendición Que el Señor les guarde Y les bendiga Amén Que haga brillar sus rostros En ustedes Y les conceda su favor Amén Que el Señor les guarde Y les conceda la paz Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén